Hola amigos, hoy hablaremos sobre Padres de la Biología Aristóteles Padre de la Biología Clasificó a los animales y las plantas Teofrasto Padre de la Botánica Hizo la primera clasificación sistemática de las plantas en hierbas y arbustos Robert Cook Padre de la Citología En 1965, en su obra Microglia, utilizó por primera vez la palabra célula al observar el tejido del corcho Anthony van Lavendruck Conocido por las mejoras que introdujo en la fabricación de microscopios y por sus descubrimientos pioneros sobre los protozoos, los espermatozoides, glóbulos rojos, el sistema de capilares y los ciclos vitales de los insectos Theodore Schwann Propuso la teoría de que las células constituyen la unidad estructural de los animales Planteó la teoría celular Ernst Heckel Padre de la Ecología Clasificó los seres vivos en tres reinos Protista, plantas y animales Carlos Linneo Padre de la Taxonomía Propuso la nomenclatura binomial Nombre Científico Charles Darwin Padre de la Evolución En 1859 publicó su obra El origen de las especies por el mecanismo de la selección natural Lois Eister Padre de la Microbiología Descartó la teoría de la generación espontánea Matías J. Slayden Propuso la teoría de que las células constituyen la unidad estructural de las plantas Planteó la teoría celular Gregor Mendel Padre de la Genética En 1860 Luego de realizar una serie de trabajos con plantas Descubrió y planteó las primeras leyes de la herencia James Watson y Francis Grieg En 1953 establecieron la estructura del ADN Bajo el modelo de la doble hélice Jan Baptiste Lamark En 1809 publicó su libro Filosofía zoológica donde propuso La ley del uso y desuso Ley de los caracteres adquiridos Robert H. Whittaker En 1969 clasificó a los seres vivos en cinco reinos Monera Protista Fungi Lanta E. y Animalia Carlos R. Wois En 1990 clasificó a los seres vivos en seis reinos Arqueobacteria Eubacteria Protista Fungi Planta E. y Animalia Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal Para seguir aprendiendo sobre biología ¡Gracias! G bellegr goodness Fungi